Este señor que usted ven ahí en pantalla, Pablo Martínez, tiene más de 10 entrevistas previas de Copa América y se vio prácticamente que todos los partidos amistosos de las selecciones que van a participar en la Copa América. Por lo tanto, si usted quiere saber cómo va la Copa América, quiénes son los favoritos, cuáles son los mejores jugadores, quiénes van a ser la decepción, usted está en el video correcto porque va a escuchar Sabiduría en el video de hoy. En realidad dije, ¿qué hago? ¿Me veo los 10 videos completos? ¿Me veo los partidos? No. Entrevisto a alguien que si lo haya hecho me ahorró tiempo, por eso le damos la bienvenida a Pablo Martínez. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido al Paredón TV. ¿Qué haces, Santiago? ¿Cómo estás vos? Y un saludo para toda la gente que te ve y te sigue. Segunda vez que andás por acá, ¿no? Sí, señor. Segunda. La primera te castigaron un poquito. La primera, como lo hiciste en varias partes, me quedó todo coloreado, lomo de tanto palo. Pero bueno, no pasa nada, le mando un saludo a todos. Bueno, ahora vamos a tirarle flores a las elecciones, así que vas a tener el cariño de la gente. Es otro momento, estamos más tranquilos. Bueno, vamos a empezar a hablar en este video sobre Copa América, sobre los sentimientos, sobre las expectativas. ¿Cuáles son las expectativas que tenés para la Copa América? En mi caso, ya te lo mencioné en tu canal PM Contenido, que ya te hacemos el chivo. Yo estoy a nivel de mundial, ¿no? Es un mes donde me miro droga pura y dura, me miro un Jamaica, Trinidad y Tobago, todo. ¿Cómo la ves vos? ¿Cómo tenés? ¿Qué expectativas tenés para esta Copa América? En realidad, las expectativas, a nivel general, tengo expectativas de haber más equipos competitivos en la Copa, porque me parece que en este campeonato van a haber más equipos, incluso más de los que pensamos que van a dar buen espectáculo, porque eso es lo primero, porque uno sigue los partidos de Uruguay, pues la selección de uno, y después va viendo los partidos de interés, ¿verdad? No sé, los partidos de Brasil, los partidos de Argentina, el partido de Colombia, va viendo los posibles rivales de Uruguay. Y después están todo eso que vos decías, los Trinidad y Tobago, Haití. Sí, pero si Trinidad y Tobago, Haití dan espectáculo, está bueno que te lo ponés a ver ya con más interés que el simple hecho de prender la tele y ponerte a ver un partido de Copa América, campeonato del mundo, que a veces ves algún juego y decís, va, mirando, pero está, pero es el Mundial, casi que es porque lo tenés que ver. Pero está, la verdad que tengo expectativas de ver mucha cosa interesante y sí, la sigo, aparte voy a estar semi de vacaciones durante la Copa América, voy a tener tiempo y los partidos son de noche. Entonces, menos excusa como para no haber partido y arreglar en casa, ¿viste? Que es una negociación, mirá, pantalla verde durante 21 días, disculpame. Y bueno, está, después hay que compensar. ¿Cuál es tu primera Copa América que viste, Pablo? La primera que recuerdo es la del 87, que fueron dos partidos, fue en Argentina, me acuerdo del partido con los argentinos, solía pasar las vacaciones de Julio en Minas, con mi abuela, íbamos con mi hermana, íbamos a pasear ahí todos los 15 días, aparte de vacaciones de Julio, acá es mi cumpleaños, y bueno, la cuestión es que era toda una novedad ver los partidos, no sé qué, no sé cuánto, y ver a Uruguay ganar, que eso era lo otro, acostumbrarse ya cuando empezás a ver fútbol, ver a Uruguay ganar, después del Mundial de México 86, que no había sido muy bueno, y uno que respetía lo que hacían los grandes, porque yo tenía la Copa América, todavía no he cumplido los ocho años en esos dos partidos, pero el partido contra Argentina, el partido contra Chile, donde nos mataron a patada a los chilenos, que terminaron echando a Francescoli porque devolvió una, y eso fue ese año, en realidad, el año 87, después en la Copa Libertadora de Peñarol, que tuve la posibilidad de ir a la final al Estadio Montevideo, y fue como todo, viste, pa, qué es esto, son todas buenas, pero esos son los primeros recuerdos, después un poquito más fino, un poquito viéndolo, si ya estoy haciendo niño, fue la del 89 en Brasil, que ahí se fueron más partidos, y también Uruguay, que anduvo bien en la fase final, y decepcionó en la final, en el último partido con Brasil, entonces esos son los primeros recuerdos que tengo así, de Copa América fijos. ¿Qué te pasa con la Copa América? ¿Qué te pasa con la selección uruguaya, en la medida que van pasando los años, desde el 87 hasta ahora? Vos decís, te ilusionás cada vez más, es un torneo más, ¿en qué momento, por ejemplo, viste a una selección que vos dijeras, esta selección era súper favorita con respecto a otra? Yo te pregunto, porque yo miro a Uruguay desde prácticamente el año 2001, y digo, para mí la selección favorita a salir campeona de América es 2011, también es esta, por ejemplo, la de ahora, la veo como una gran favorita. Pero, ¿qué te pasa a vos desde el 87 hasta ahora? ¿Qué cambios hubieron entre esa primera Copa América que viste, la de ahora? Y contame un poquito más sobre tus selecciones favoritas desde que empezaste a ver hasta ahora. Mirá, la selección del 87 y la del 89, les guardo un cariño especial, porque son esas de las primeras que ves bien, o que te recordás, y que aparte, me acuerdo, en el 89 Uruguay le ganó 2 a 0 a Argentina, con un partidazo de Rubén Sosa, que vos decías, estaba en estado de gracia en aquel 89, y vos decías, ah, qué bueno esto, no sé qué. Pero después, así favorito, favorito para mí, la del 95, porque éramos locales, y Uruguay nunca perdió un solo partido de Copa América jugando como local, nunca, jamás. No perdió un partido, no perdió una sola Copa América, se hicieron 6 o 7, no recuerdo exactamente en Uruguay, Uruguay les ganó todas, siempre invicto, y claro, se defendía un invicto histórico que lo más cerca que tuvimos de perder un partido fue con México, en el último partido de la fase de grupo, empatamos con un gol de Saralé y uno a uno. Pero en esa Copa América yo tenía la expectativa de campeón, no solamente la expectativa, era como la obligación, ya en el 95, estaba para cumplir 16, y tenía mucho recorrido de ir al estadio, a ver a Peñarol, porque en esa época, entre el 93, 94, 35, era ir con los compañeros del liceo al estadio, habíamos dos o tres, y nos están viendo por ahí a Miguel González y al Pamparato, a Augusto del Pampa, íbamos siempre, pero enfermos, íbamos a la Amsterdam, y claro, ya el ir al fútbol, después jugar con la selección, era seguir yendo, y esa Copa América, si vos vivías en Montevideo, no podías ver los partidos por la tele, se pasaban en el interior los partidos nada más, entonces ya quiere el estadio, entonces muchos los escuché por radio, porque no los pude ver, y otros, y la final la fui a ver al estadio, y para mí Uruguay, ese año era ganar o nada, entonces la expectativa, más allá del análisis, más allá de lo que vos puedas pensar, y los rivales, por Argentina venía con Batistuta, lo dirigía a Pasarela, tenía un cuadrazo a Argentina, Brasil era el campeón del mundo, entonces tuvimos la suerte que Argentina perdió el último partido con Estados Unidos, que hizo muchos cambios, y se fue por el lado de Brasil, y se eliminaron entre ellos en un partido en Rivera insólito, que terminó ganando Brasil por penales, con la mano de Tulio, que hace el segundo gol, el del empate para los argentinos, y Uruguay termina jugando la final con Brasil, en el centenario, y la gana por penales, y después, te soy sincero, la otra vez, las otras dos veces, que tuve la expectativa de Uruguay campeón, fue, como decías bien vos, en 2011, por lo que habíamos hecho en Sudáfrica, y el equipo como que parecía un poco más sólido, aunque no empezó tan bien aquella Copa América, empezamos perdiendo con Perú, empatamos con Chile, estuvo todo jodida, empezamos perdiendo o no, empezamos empatando con Perú, no me acuerdo, y empatamos con Chile, después clasificamos ahí segundos, medio, estilo Tabare, viste, ir calentando motores, a medida que, después la semifinal y la final, fue incuestionable, Uruguay, el partido con Argentina, fue muy bueno, pero después, en el medio de esas dos Copas Américas, que ganamos, Uruguay iba, o prepararse para la eliminatoria, o renovación de entrenador, o lío con los jugadores, los repatriados, o no sé qué, la del 91, la del 91 fuimos con un cuadro del medio local, la del 93 fuimos con los repatriados, que se sentaron a los bancos suplentes, Francescoli, Ruben Sosa, creo que era el Tano Gutiérrez, también, todos en el banco suplentes, no jugaron, el goleador de Uruguay fue Canapkis, en la Copa América del 93 de Ecuador, y siempre teníamos algo, viste, o porque se jugaba Bolivia a la altura, que también éramos los campeones de defesores, llevamos una selección, y que vos decís, va, con eso jugamos, ya fuimos a competir en la Copa América, con todo respecto a los jugadores que participaron, pero teníamos mucho más como para presentar en la cancha, la del 99 fuimos con una sub-23, porque agarró Pasarela, y no se animó a dirigir la Copa América, para quemarse, mandó al Gordo Puga, y Puga dijo, cómo no señor, yo voy, agarró y hizo un mix, de los vicecampeones mundiales de Malasia, del 97 sub-20, y los que habían salido cuartos en Nigeria, los puso a la cancha, y llegamos a la final, que perdimos con el Gordo Ronaldo, con el Vivaldo, con los monstruos de Brasil, que habían jugado la final del Campeonato del Mundo, un año antes, y así siempre, vos hablabas siempre de Carlos María Morales, la otra vuelta hablabas del extranjero, Carlos María Morales, que era nuestro repatriado de una selección, que el no era el Schengue Morales, creo, y terminamos peleando con México, la semifinal, para jugar la final con Colombia, eso en el 2001, y después, todo, que la de Fosati, que Forlán no quería jugar de 10, que siempre había un quilombo, la del 2007, que la renovación, que el maestro Tavares, ahí llegamos, esas dos llegamos a las semifinales, no había expectativa de ser el campeón, estaba bueno, tenemos equipo competitivo, y la del 2011, y ya después de ahí en adelante, nos empezamos a conformar, con que hicimos un buen papel, con que el camino es la recompensa, con que bueno, dieron todos los muchachos, gracias, y llegó un momento, que me empezó a paspar un poco, aquello, que venía de un proceso, empezaba muy bien, pero como habíamos ganado, la del 2011, no pasaba nada, se perdonaba, y para mí, click fue en 2016, cuando el maestro Tavares dijo, yo acá vinimos a cumplir, poco menos, nosotros no tenemos ninguna obligación de ser campeón, y Uruguay, siempre tiene la obligación, de aspirar a ser campeón, vos puedas o no, son 20 pesos aparte, pero el equipo, que en ese momento, era el que más Copas América había ganado, no puede decir, nosotros venimos casi acá a pasear, no, jamás, vos vas con la expectativa de ser campeón, si después no se da, o en la cancha dice otra cosa, está todo bien, pero vos no podés declarar ese tipo de cosas, por lo menos, desde mi punto de vista, ¿verdad? y creo que ahí, eso fue lo que empezó a caer, el espíritu competitivo, que levantó un poquito en 2018 en Rusia, donde teníamos un muy buen equipo, y teníamos expectativas altas en aquel mundial, y se vino todo al diablo ya en 2019, ya de los errores arbitrales, los OBSA y el VAR, y un montón de excusas que podamos poner, también nosotros, creo que 2019 fue la única, que quizás íbamos con más aspiraciones a campeón, y no se dio por distintos motivos, pero en esta que viene ahora, yo Uruguay, lo veo llegando lejos, y bueno, estando definiendo la copa, si no se da en la cancha, es porque otro fue mejor, pero me parece que tenemos cuadro como para llegar lejos, y como te decía, 95, 2011, y esta 2014, para mí es donde más chances tenemos, de poder vernos campeones. Dame dos o tres factores, que a vos te aseguran, que podemos ser campeones, una me decías recién, por ejemplo, la de los jugadores, ¿tiene que ver el entrenador también en este caso? Tenemos un entrenador que entiende los jugadores que tiene, y dónde los tiene que hacer jugar, me parece que antes teníamos un entrenador que tenía una buena organización, y que generaba un respeto hacia los jugadores, y que los había logrado acomodar para acomodar el barco, ¿viste lo que te contaba? Entre el 95 y el 2011, era un caos eso, bueno, Tavares logró acomodar el barco, y que los jugadores respetaran y valoraran a la selección, no estoy diciendo que los otros no lo hicieran, yo creo que el AUF no lo valoraba, mandándole pasajes de clase turista, jugar a un metro 90, que los jugadores se tuvieran que pagar el pasaje, y vayan a saber cuándo se los liquidaban, a veces nosotros también le pegamos a futbolistas de la década del 90, y los principios del 2000, sin conocer la interna, y que cuando uno se va enterando, va creciendo y se va enterando de algunas cosas, porque los jugadores también fueron hablando, y no era solamente que no tenía muchas ganas de venir, la verdad que se le hacían bastante difícil, el uruguay llegó a jugar un partido contra Alemania, en Alemania, perdimos como 5 a 0, y al 9 de la selección, lo llamaron dos días antes del viaje, el tipo estaba pintando la casa, y con las manchas de pintura en la mano, estaban en el aeropuerto para irse a jugar un partido de fútbol, contra los campeones del mundo, no se fue a jugar un partido contra Alemania, Alemania siempre cuando jugaba contra ellos, si no son campeones del mundo, pegan en el palo, entonces ese tipo de desorganización ha conspirado contra Uruguay, más allá del nivel de la cancha y lo que sea, para mí los jugadores, el técnico que hace que Uruguay juegue 35 metros más adelante de la cancha, con la misma intensidad defensiva de siempre, pero con el arco más cerca, los jugadores, la forma de jugar, y la calidad técnica de los jugadores, que hoy día es muy superior de la mitad de la cancha hacia adelante, antes teníamos muchos batalladores en la mitad de la cancha, y poco creativos, hoy día cualquiera de los que va a agarrar de la mitad de la cancha, el ruso Pérez era muy voluntarioso, y iba para adelante y se chocaba contra un Scania, pero no te hacía un cambio de frente, y un pase largo de 50 metros para ponerse el pie a Pellistri, no, se la da cortita a Forlán y que Forlán se manejara, bueno, ahora tenemos jugadores que tienen esa característica, todos los de la mitad de la cancha, son capaces de hacer muchas cosas a la vez, y eso es lo que le hace peligroso a un equipo, porque vos no sabés a quién marcar, no sabés a quién prestarle atención. Comparto lo que vos hablás con respecto a el plantel de la selección uruguaya, ¿cuál es la selección a vencer? Porque el otro día estaba en un stream y decían, Uruguay la selección a vencer, para mí yo no me animo a agrandarla tanto a la selección uruguaya, porque recién le ganó un partido a Argentina, y le ganó un partido a Brasil, o sea, y una golondrina, como dice el dicho, ¿no? Entonces, No, hace verano. Exactamente. Creo que en la fase de grupo de la selección uruguaya, no diría que la tiene bastante fácil, la tiene accesible, se podría decir. Creo que los primeros dos partidos lo puede pasar tranquilamente, incluso se puede dar el lujo de hacer un mix en el partido frente a Estados Unidos en la tercera fecha. Pero después se viene lo grosero, se viene como lo difícil, acá entra la parte tuya investigativa, la parte tuya donde has visto mucho partido de amistoso, y también has analizado y has entrevistado a muchos otros youtubers y demás. Está Brasil, está Colombia, está Argentina en la final, supuestamente, o por lo menos todos damos a Argentina en la final, porque tiene un camino bastante accesible a la final. Previo, yo no quiero faltar respeto a las demás selecciones, pero bueno, yo me veo en cuarto, ¿qué querés te diga? Sí, sí, digo, está bien. Claro. Tenés confianza, digo, si el Uruguay pierde los tres partidos, no es tu culpa. Marchó, claro. Pero ¿cuál es esa selección que vos le podés decir, che, ojo que acá en cuartos, por ejemplo, nos podemos enfrentar con Brasil o Colombia, a cuál de esas dos selecciones, no te voy a preguntar si le temés o no, pero ¿cuál puede llegar a ser un cuco o una piedra en el zapato para la selección uruguaya? Es que cuco no son ninguna, el problema es que te vas a enfrentar con las dos seguramente. Claro. El asunto es el orden, y el problema es enfrentarse a la más difícil de las dos, porque una cosa son los amistosos, y otra cosa en competencia, y nosotros nos vamos a dar cuenta, o pensar, intuir cuál es la más difícil de las dos, cuando se juegue los partidos por los puntos. Ahora Colombia realmente está haciendo las cosas muy bien, es un equipo que juega serio, un equipo que juega, que tiene muy claro lo que juega, que eso es lo más peligroso de una selección, porque a veces es una selección como la de Brasil, vos decís, y tiene a Viní Junior, y tiene, no sé, a Rodrigo, a Taja Allison, y no le encontrás individualidades más allá de esos, más allá de algún chispazo de algún otro jugador, está paquetada, bueno, pero todavía no tiene claro cuál es su estilo de juego, todavía lo está aceitando, Colombia desde la eliminatoria, tiene un 4-3-3 muy claro, tiene un jugador, para mí es un jugador clave, todos hablan de Luisito Díaz, todos hablan del James Rodríguez, del 9, si es Borja, si es, para mí el jugador clave de Colombia es John Arias, porque John Arias te juega de volante, te juega de extremo, te juega de punta atrás del 9, es el que le cambia la figura a Colombia, y ese es el, y es muy bueno, es muy completo, es rápido, es ágil, tiene mucha técnica, es como un híbrido de todos estos otros que te nombré, ¿viste? Le falta capaz que 20 centímetros mapas es el 9 potente que rompe todo, pero bueno, no se fue todo, y es el jugador de Fluminense, por cierto, campeón de la libertad ahora el año pasado, y Brasil, y bueno, Brasil es Brasil, yo tampoco lo puedo descartar así lo más, entonces uno cuando empieza, y también pasa las elecciones de Ibarra, vos decís, ¿quién es el enemigo de Argentina? Ecuador, una cosa es el enemigo, ¿quién es el enemigo? Claro, pero vos decís, Ecuador, yo te digo, es el que se le anime, porque Argentina le juegan, ha pasado otras veces con Brasil, los equipos entran en la cancha perdiendo 1 a 0, ¿por qué? Porque entran casi que pidiéndole fotos a los jugadores de Argentina, claro, y vos cuando vas a jugar un partido de fútbol, mirá, yo, Santiago, voy a jugar un partido contra vos, yo te puedo apreciar mucho, pero si vos estás en la cancha, el lado de enfrente, o que sea un partido, un partido de fútbol 5, no te conozco, y después del partido, y te levanto peso, y después del partido, nos tomamos una cerveza juntos, y nos reímos de lo que pasó en la cancha, claro, pero eso es un tipo de espíritu competitivo, que creo que Uruguay lo había perdido, Uruguay había entrado, a mí el 3 a 0 aquel por la eliminatoria, Sí, que nos dieron un baile bárbaro, sin amarilla, nos fuimos. Que nos dieron un baile, nos fuimos sin una amarilla, y les pedíamos disculpas cuando les pegábamos, y los levantamos, esa imagen de Godín, y no me acuerdo quién era el otro, levantando a Messi, poco menos que pidiéndole perdón, por arrimarle la ropa al cuerpo, me pareció muy, que no era la selección de mi país, o no era la selección con la que me crié, la que te contaba al principio del video, entonces, y no lo estoy diciendo porque, tengamos que pegar patadas, y demostrar, no, 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 jugar como jugamos en Buenos Aires, en la bombonera, respetándolo, porque son un equipo de súper respeto, son los campeones del mundo, por supuesto, ahora, pero porque ser los campeones del mundo, no quiere decir que vos, salgas a la cancha haciendo fila, para ver quién se lleva la camiseta de Messi, o quién se lleva, no, vos tenés que salir a guerrearlo, a peleársela, a demostrarle que les querés ganar el partido, que querés estar en el lugar de ellos, porque así funciona, el león nuevo se come al león viejo, y así va funcionando, y si vos tenés al campeón vigente, lo tenés que destronar, punto, que el campeón vigente se haga respetar, te gane el partido, te pinte la cara, son 20 pesos aparte, pero tu espíritu competitivo tiene que decir, vos tenés que ir a pelearle todas las pelotas, y si tenés que ir a, y si tenés que levantar en peso a Messi, y le tenés que hacer un foul, porque se te va, no le pida disculpas, que se levante solo, que lo levanten los compañeros, claro, porque ese tipo de actitudes, son las que al rival le dicen, ah, esto no está jodiendo, y esa fue la sensación que me dio Uruguay, en el partido con Argentina, más allá el juego, porque jugar jugamos como siempre, nos defendimos, y los contragolpeamos, y le hicimos un par de goles, y afuera, ellos casi que no nos patearon al arco, un tiro libre de Messi, en el paro, o una cosita más, nada más, entonces cuando vos encontrás a un equipo, que tiene ese espíritu de competencia, ah, yo estoy a muerte con ellos, después de ganar o perder, son otra cosa, y por el lado del camino de Argentina, yo vi el amistoso entre Argentina y Ecuador, y Ecuador me hizo acordar mucho, a los partidos del maestro Tabárez, que cuando jugaba contra equipos, que se suponían superiores, a la retranca, línea de cinco, vamos a esperar, y atacar es lava, teniendo con que, lo que más te calienta, es como tenés con que, entonces, a mí me parece que por el lado de Argentina, si hay algún equipo, y creo que Chile puede ser uno de ellos, por la mentalidad del técnico, por la mentalidad de sus jugadores incluso, si alguno se anima, y capaz que le roba puntos, y el partido de cuarto final, yo no te digo México, pero la selección es sudamericana, Ecuador, creo que es la que está, menos lejos, de ganarle, no te puedo decir más cerca, porque me parece que, si se juega a Argentina, Ecuador en cuarto final, va a ganar a Argentina, bien, pero, pero si Ecuador se mentaliza, que ese partido, si tiene que ganar, y lo juega a ganar, Ecuador fue el equipo, que mejor le jugó, la eliminatoria a Argentina, además de Uruguay, que perdió uno a cero, un gol de tiro libre de Messi, pero estuvo ahí cerca, y le compitió, y en el amistoso vi eso de, era que no nos venimos a sacar fotos con ustedes, si yo te tengo que pegar una patadita atrás, te la pego, y si te calentás, jodete, vamos a discutir, y eso me gustó de Ecuador, por eso, si logran que el técnico, les diga, muchacho, el español, 20 metros más adelante, después generan problemas a Argentina, entonces, de ahí a la final, es el escollo que le veo, por lo largo de Uruguay, y si vos tenés esos dos, y alguno que te aparezca, Estados Unidos es un problema, porque puede ser rival de semifinales, Estados Unidos, si clasifica segundo o primero, en nuestro grupo, y Estados Unidos, me parece que el 5 a 1 ese con Colombia, yo no digo, te digo que fue mentiroso, pero del mismo modo, no puedo agrandar a Colombia por ese 5 a 1, tampoco puedo achicar a Estados Unidos, porque el partido fue más parejo, de lo que expresa el resultado, los goles son los goles, y está muy bien, y está justo, vos pateaste al arco, hiciste 5 goles, bueno macho, yo no me puedo quejar, pero el rendimiento, es otra cosa, como tampoco me puedo engañar, del 1 a 1, entre Estados Unidos y Brasil, porque Brasil se haría jugar un partido amistoso, con intensidad de público, y por plata, y cuidarse las patitas, y Estados Unidos, como había perdido 5 a 1 el partido anterior, fue a jugar una final, y eso lo hablábamos con Álvaro Izquierdo, uno de los invitados que tuve, que me contaba que también le había dado la misma sensación, entonces, bueno, por ahí creo que va un poquito la cosa. ¿Vos preferís jugar primero con Brasil en cuartos, luego con Colombia en semis, o viceversa? Y yo prefiero jugar con el, primero prefiero que Uruguay sea de primero. Sí, sí, lógico. Y lo primero que vos tenés que hacer, es transmitirle a los demás, que vos sos un equipo fuerte, y que ellos no elijan rival, porque Uruguay juega antes, el tercer partido, con Estados Unidos, y Brasil-Colombia. Entonces, vos tenés que golear a Panamá, aplastar a Bolivia, perdón, Santiago, y ganarle a Estados Unidos, y que del otro lado digan, epa, Uruguay va en serio, yo contra esto no quiero jugar, me enfrento a la semifinal, y después tengo un partido más. Bien. Entonces, yo con el que quiero jugar, es con el que venga peor de los dos. Si Colombia le gana bien a Brasil, y lo deja segundo, apa, yo con Colombia, jajame en la semifinal, y cansadito, después del partido cuarto con Estados Unidos, y vemos si los gringos, capaz que le apellican un empate, y le ganan por penales. Y si tenés que jugar al supermatch, ¿a quién le ponés 100 pesos? ¿A Brasil o a Colombia hoy? A Colombia. Entonces querés jugar con Brasil primero. No, hoy le pongo a Colombia. De la Copa América hablamos. Claro. Por eso te digo, una cosa es lo que veo hoy, y otra cosa es lo que va a pasar en competencia, porque los brasileros, los amistosos, todo eso van a pasear, es el, el hagamos plata tour, que siempre, como ahora el tour de las tres estrellas, bueno, el hagamos plata tour de Brasil, siempre está. Y te pellizcan 1 a 0 con Inglaterra, le hacen partido a España, le hacen partido a no sé quién, se van a pelear con los argelinos. Fueron a jugar, antes del Mundial, fueron a jugar con Argelia, y fue una guerra el partido ese. Un partido en Francia con Argelia. El que organizó el partido ese no quiere a Brasil, porque eran locales los argelinos. Estaba lleno el estadio, y Brasil creo que le ganó 4 a 1, o 4 a 0, no me acuerdo, pero fue un partido recontra intenso. Yo dije, ah, esto está jugando en serio. Y ahí, bueno, Brasil está candidato para ganar el campeonato, para el Mundial de Qatar. Ah, después no se dio en la cancha. Pero una cosa, Uruguay, antes del Mundial de Italia, le ganó a Inglaterra en Wembley, le empató a Alemania, le empató a Italia, les hizo partido. Fue un Mundial, no cagamos a nadie. Entonces, yo quería los amistosos, una cosa, a mí, yo esta pregunta te la contesto cuando termine la fase de grupo de la Copa América, y te digo, mirá, me hubiese gustado jugar contra estos otros porque por tal y tal motivo. A priori, yo te digo, quiero evitar a Colombia porque es el que viene mejor, pero capaz que ahora en la fase de grupo Brasil juega con Colombia, le pinta la cara y yo te digo, menos mal que nos tocan semifinal. ¿Qué pesa más a la hora de vos tener a la selección uruguaya como la selección favorita o candidata a quedarse con esta Copa América? ¿Pesa más los jugadores? ¿Pesa más el entrenador? ¿O pesa más esa confianza de decir, le ganamos a Argentina en Buenos Aires y le ganamos a Brasil en el Centenario? ¿Qué pesa más? Porque, a ver, hablemos del tema entrenador-jugadores, ¿no? Capaz que tenemos este plantelazo pero tenemos al Tornado Alonso y vos decís, bueno, pesan los jugadores, no tanto el entrenador. ¿Qué es lo que pesa más para vos considerar a la selección uruguaya como la candidata a quedarse con esta Copa América? Yo los resultados con Brasil y Argentina los tomo simplemente como agarrar confianza temprana. ¿Bien? Por momentos hasta para el hincha es medio contraproducente porque vos los únicos dos partidos que tenés para agarrarse son eso. Como vos me decís, Argentina te dice, nosotros somos los campeones del mundo. Brasil te dice, nosotros, ante Argentina, me los campeones de América. Entonces vos decís, ¿y vos qué te agarrás? No, nosotros le ganamos a Argentina y a Brasil en eliminatoria. está así, pero son dos partidos. Entonces, a veces algunos resultados y lo veo, una cosa es para el hincha. Nosotros, vos y yo, podemos estar acá o el que nos está viendo, te puede decir, ah, pero nosotros le ganamos a Argentina y le ganamos a Brasil, estamos para ganarla a cualquiera. Eso lo dice el hincha. A mí me gusta siempre ver la reacción del equipo. Y después de haberle ganado a Argentina, Uruguay jugó contra Bolivia con la misma intensidad, con el cansancio del partido anterior, pero voy a jugar serio y tomárselo con la misma intensidad y la misma gana que el partido con Argentina. Por supuesto, la dificultad era otra. Bolivia es una selección muy débil, más jugando en el Centenario y Argentina de local era muchísimo más fuerte. Obviamente que los partidos son distintos. Pero yo vi al equipo, no, ahora que llegamos a Argentina, que vengan y nos pidan fotos. No, no, yo no vi eso. Vi seriedad. Entonces, cuando veo en los jugadores de Uruguay ese compromiso y mantener la intensidad, me quedo tranquilo que los dos resultados sirvieron para agarrar confianza y para que, si el técnico dice va Viña de 6 y juega de zaguero Matías Olivera, yo ya no mire de costado. Yo diga, bueno, ya esto ya sirvió. Y le encuentro un porqué. Bien. Y vi el porqué. Porque al principio yo podía decir, ¿qué haces poniendo a Viña de zaguero? Ya le había puesto a Alonso un partido contra Estados Unidos en la previa del Mundial. Te perdimos. Capaz que nos olvidamos. ¿Eh? Perdimos 1 a 0. No, 0 a 0. 0 a 0. El que perdimos fue contra Irán, perdimos me parece. Perdimos contra Irán. Pero Alonso ya lo había puesto a Viña de 3. Ahora, claro, lo hace Bielsa y le ganamos a Argentina, vos decís, ah, bueno, voy a empezar a ver por qué. Entonces vos te fijás, mirá, te encuentro explicaciones de por qué Viña o Matías Olivera juegan de 3. Ahora, ¿el técnico incide? Sí, claro que incide. La mentalidad, el estilo de juego incide. Sin jugadores no hace nada y me parece que hay, es un momento donde Bielsa, el otro día hablaba con el viejo Toda, un youtuber chileno, que él me decía, el primer trabajo que tuvo que hacer Bielsa fue de mentalidad, hacer creer al jugador chileno que podía y eso le llevó un tiempo. Además del juego, vos precisás mentalidad, bueno, Bielsa se trabaja en Uruguay y no lo tiene que hacer porque los jugadores uruguayos tienen el espíritu competitivo desde que nacen. Van a jugar al baby football y tienen gente que los insulta por no saber parar una pelota, son niños de 7 años, vos decís, ¿cómo? Bueno, sí, con eso se van limando y van llegando a jugar pasando por un filtro que es de los más exigentes en todo el mundo. ¿Está? Bueno, Bielsa, todo ese trabajo no lo tiene que hacer, lo único que tiene que hacer es imponer su estilo de juego y me parece que es como el indicado, se juntan el hambre y las ganas de comer, Bielsa necesita un equipo donde no tenga que pasar el desgaste ese, ¿viste? Sí. Para convencerte y y que tampoco sea tan complicado decir la valor de que es lo que tiene que hacer porque, digo, vos agarrás a los jugadores de la selección uruguaya y vos decís, no, porque Bielsa les habla y les manda para que miren la tablet y miren los movimientos, no sé qué, no sé cuánto. Pero estás hablando con un hiper profesional, no estás hablando, con un jugador de élite, no estás hablando, no sé, con todo respeto, con el lateral derecho de Uruguay-Montevideo, ¿viste? Son otros, otro nivel de exigencia, otro nivel de competitividad, otro nivel de diálogo. Del mismo modo que uno puede, que los jugadores pueden tener cierta admiración o respeto por el entrenador, el entrenador sabe que está trabajando con jugadores que son de admiración y respeto. Entonces, si es ida y vuelta, termina siendo un cóctel que puede salir bárbaro, que creo que es lo que está sucediendo ahora, o puede llegar a ser un desastre, una lucha de egos. Y los jugadores de Uruguay, como están en recambio generacional, no están todavía en, este viene a dirigir y yo salí tres veces campeón de América definido mundiales. No, vengo con hambre de gloria. Entonces es como que, como que las dos cosas, no hay una cosa más importante que la otra. Las dos se hacen bien mutuamente. Viste, como hablás, el tema de los hinchas, el hincha argentino te dice, ah, pero ustedes ahora aprendieron a jugar al fútbol porque los dirigen argentinos. No, hijo. Uruguay ganó 15 Copa América antes de que dirigiera un extranjero a Uruguay. Perdón, ganó 14, porque el extranjero anterior había sido Pasarela, además de que había habido otro argentino nacionalizado que dirigió Uruguay en la década del 70. Pero, vos decís, epa, son como que se juntan las dos cosas. No me acuerdo la tercera opción que me ha dado. Ah, el 2 a 0. Eso es simplemente para agarrar confianza. ¿Qué te parece la plantilla que lleva Uruguay a la Copa América 2024? ¿Estás conforme? Indiscutible. ¿No falta nadie? Nada. ¿Qué podemos discutir? El jugador 25, 26. Si querés lo discutimos. Podemos discutir a Luciano Rodríguez, podemos discutir a Merentiel, que para mí tampoco es que hace la diferencia, y podemos discutir a Cavani, pero Cavani se auto excluyó, así que, para mí, ayer lo hablábamos con Diego en el programa, para mí se apuró Cavani a retirarse, pensó que venía la exclusión, y para mí Cavani tenía un lugar acá, pero un lugar en mí voy a tener Suárez, ahí, aportando, haciendo grupo, y me parece bien, pero después, ¿qué podemos quejarnos? El Quique Olivera, así lo ha citado todos los partidos. Una cosa es lo que uno quiere, y otra cosa es lo que ve que hace el entrenador, y el entrenador ha sido, creo, consistente con lo que ha mostrado desde hace un año a esta parte. No me sorprende, me parece bien. Para terminar, Pablo, campeón de la Copa América, Uruguay. ¿Final contra? Contra Argentina. ¿La sorpresa? Chile. ¿La decepción? Ah, la decepción. La decepción son expectativas versus realidad, ¿verdad? Porque en Brasil siempre uno tiene expectativas de Brasil, y puede llegar a ser una sorpresa, puede llegar a ser una decepción que no llegue a semifinales, pero si lo elimina Uruguay, vos decís, eliminó capaz que uno de los dos mejores equipos del campeonato. Entonces, ¿qué tan decepción es eso? Para mí, la decepción puede llegar a ser, sí, puede llegar a ser Brasil, puede llegar a ser, puede llegar a ser Ecuador, decepción, porque me parece que necesita como creérsela un poquito más para ir más arriba, y en ese grupo que es muy parejo, puede pasar cualquier cosa y se puede quedar afuera. Entonces, yo te pondría a Ecuador como que podría llegar a ser una decepción con respecto a las expectativas, porque después del cuadro del lado de Uruguay, ¿Colombia de decepción porque quedó eliminado con Uruguay? Claro, no. ¿Colombia sería una decepción que si pierde las semifinales con Estados Unidos? Y no, pero llegó a semifinales, ¿qué decepción va a ser? Si te ganó Estados Unidos la semifinal, y bueno, en buena ley habrá sido. Entonces, yo me voy por ese, el lado de Uruguay yo no puedo tomar una decepción porque está bravísimo, ¿viste? Entonces me voy por el otro lado de un equipo que capaz que puedo esperar más y capaz que dé menos y pueda llegar a ser adecuado. Apadriname a un futbolista de esos que nadie ve, ¿viste? De esos amistosos que vos viste, ojo con este, ¿viste que hoy la frase es? Ojo con Nigeria que le hizo partido, ¿viste? Bueno, acá lo mismo. Ojo con este jugador. Te lo dije hoy a John Arias. John Arias es un jugador que me encanta, es un jugador que vos decís, pa, este, va, va, todos hablan de otros, y John Arias no habla nadie. No tiene marketing. Pero la selección de Uruguay, ¿eh? No tiene marketing. marketing o recorrido, no sé, el otro día James Rodríguez estaba festejando los 100 partidos en la selección de Colombia, a ver si, ah, tiene tiempo, ¿viste? Y este Lorenzo como que le encontró la combinación de botones justo para que, para que ande el muchacho, ¿viste? porque era todo un problema poner a James y parece que ahora no lo es. Y después, yo qué sé, en Argentina como que está todo muy claro, en Uruguay, yo no te puedo poner un jugador sorpresa porque todos han rendido, no hay nadie que vos diga este. Y después, en Brasil, tampoco, yo le voy a John Arias por, de nuevo, siempre es expectativa de darse realidad o marketing, le podés decir vos, o las luces apuntan a otros y para mí el jugador clave, mírenlo, síganlo, porque va a ser rival de Uruguay en cuartos o en semis, sigan a John Arias y vean cómo juega ese muchacho, las diagonales que tira, cómo cubre los espacios, cómo traslada la pelota, cómo llega al gol, para mí va a ser el jugador, uno de los jugadores de esos que se va a destacar en la Copa y que no lo tiene mucha gente porque, tú que estás, porque hay que mirar los partidos. ¿Querés que te diga el mío? Diga, ay, ay. Yo te lo digo, puedo empezar, su nombre empieza con la letra A, puede ser. Y el segundo apellido también. Ah, con A también. También. Ah, pero me sacaste de partido. ¿Querés que te diga características del jugador? Por favor, decime, decime, Constructor. Constructor. Argo armador, media punta, ocho, volante por la izquierda, sí, en el doble cinco como el gran Gastón Ramírez, por ejemplo. centros de zurda, desde la izquierda. Tiro libre. Tiro libre. Centro con la derecha. Ah, mirá. Porque él es derecho. Sí. Pero también levanta centro de zurda y como el gran Lucas Hernández, jamás lo he visto levantar mal un centro. Sí. Cambio de ritmo. Porque no es muy alto, pero Pacheco tampoco era alto, Leo Fernández tampoco es alto, los jugadores, Messi tampoco es alto, ¿no? Mirá la bolsa en que lo meto, ¿no? Sí, 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 le estás poniendo. Bueno, estás poniendo a Leo Fernández en la bolsa de Messi, mirá que, si te lo has salado, yo no tengo nada que ver, ¿eh? Vos, Pareón, Santiago, ¿qué estás diciendo? Leo Fernández, Messi, el Torín Pacheco. No, no, entran muchos y también entra él, entra él también. El otro día fui a Piriápolis y me acordé de él, porque había un hotel que se llamaba Altos de las Terrazas. Ah, y yo, a Dalí, a Dalí, Terrazas Abastos, mírenlo, gente. A ver, si, lo voy a hacer público acá nomás, voy a hacer una declaración pública, ¿lo puedo hacer en este espacio? Es suyo, hágale, siéntase como en casa. Si Antonio Carlos Sago no le da minutos a Dalí, Terrazas Abastos, Bolivia no clasifica la segunda fase de la Copa América. Así de sencillo y ya se puede dar por despedido también, ¿no? Porque si vos no tenés esa visión de poner un jugador como a Dalí Terrazas, porque, ¿qué pasa? La gente acá me chicanea, me tira abajo, porque no mira la Copa Sudamericana. Gente, el fútbol no es el brasileirado y la final de la Copa América, hay que ver un poquito para los costados, por ejemplo, yo en área yo no lo tenía tanto y bueno, compartimos categoría, compartimos magia, áreas, terrazas, ¿me explico? Entonces, ese parecer va a ser mi jugador que la va a romper seguramente. Puedo decir que Bolivia, por ejemplo, si Uruguay juega con Bolivia, ahora va a ser el segundo partido con Bolivia el 27 de junio. Sí. Si Uruguay, por ejemplo, medio campo, vamos a poner así, Uruguay, ponemos, Ugarte, lo reservamos, nos fue el 5 ese día. Sí. Y a Bielsa se le ocurre poner un medio campo con Valverde de la Cruz y de Arrascaeta, a Ventancur también en el banco, si tenemos ganas. Bien. Valverde de la Cruz y de Arrascaeta y enfrente tenemos a Robson Mateus a Justiniano y a Dalí Terrazas. Vos decís que si en lugar de Robson Mateus, Justiniano y Bejarano es el Saucedo, perdón, es el tridente de volante ahí de la mitad de la cancha, es una cosa, pero si en vez de Bejarano o de Robson Mateus juega a Dalí Terrazas, ya con de la Cruz y Georgia no, vamos a poner a Ventancur para emparejar. Y yo creo que Ugarte tendría problemas. Ah, tendríamos que poner Ugarte porque Valverde... No le da, no le da, no le da. Vamos menos por ahí. Se la tiro, gente, no voy a comisión, digo esto por las dudas, ¿no? Simplemente mírenlo porque va a ser la sorpresa de esta Copa América 2024. ¿Dónde te puede seguir la gente de Pablo Martínez? dejemos hablar por favor de esta cosa, dejemos hablar de Drogi. Por favor, entiendan que son semanas de consumir Copa Libertadores sudamericana, viendo partidos como para sacar algún dato y uno le va tomando cariño a algunos jugadores, le va tomando simpatía a algún equipo y la verdad que el Wes Reddy nos ganó un poquito en aquellas, no solo contra nacional, no solo contra el Cristal, nosotros no andamos ocultando nuestros colores, decimos que somos de Miramar Visiones o de Ramplas, somos de Peñarol y punto. Pero lo vimos contra el Cristal en aquel y de vuelta y Terraza fue el que desniveló con un golazo de tiro libre en Lima para poner al equipo en tranquilidad, una diferencia que ya habían sacado allá en el alto. Pero está, eso también hace a veces de encontrar jugadores que uno no ve porque está, la verdad que le sacamos tiempo a mucha gente nosotros para poder ver tantos jugadores. ¿Dónde me encuentran Santiago? En PM Contenidos en YouTube, pueden seguirme como arroba pdmartinez1979 en Instagram donde subo algunos cortos de las charlas que he tenido de la Copa América, algunos análisis, no sé qué, no sé cuánto, así que me pueden ir a visitar por ahí. Y en la Copa América por ejemplo, mientras transcurre la Copa América, en Pablo Martínez PM Contenidos, ¿qué se va a encontrar la gente como para que vaya sabiendo che, la verdad que me gustaría estar informado con el tema de la Copa América, quiero ver análisis, quiero ver macaquitos como dice este PJB, ¿qué va a encontrar en PM Contenidos durante esta Copa América que ya para, en tu canal ya arrancó? Arrancó hace, el 2 de junio arrancó, mirá, arrancó tarde por la final de la Champions, pero nos grabamos un video con Josema de la locura de Bielsa que le pegué dos recortadas porque si no me quedaba cuatro horas más o menos nos pusimos a hablar con Josema en un momento dice, vos me tengo que ir, disculpame Josema, chau, pero hicimos el capítulo ese inicial allá el 2 de junio lo subí con Fernando, empecé con muchas entrevistas, intercambios para que otros me contaran de otras elecciones, con Brandon de Palabra de Gol, creo que el canal latino de fútbol tiene más suscriptores que por lo menos de Sudamérica no latino de Sudamérica mínimo y estuvimos hablando con Brandon ahí, qué sé yo y después empecé con los análisis previos de algunas elecciones tampoco de todas moviendo los macaquitos de la pizarra y ahora la Copa América análisis previo de partidos con la pizarra puntos fuertes puntos débiles variantes de los cuadros alguna predicción los post partidos donde ahí comentario de lo que pasó y capaz que en alguno meto pizarra para explicar alguna cosa uso la pizarra porque no me sé explicar entonces me muevo los macaquitos y después algún informecito alguna predicción de la semana y alguna cosa voy a estar en Uruguay y capaz que un videito paseando por algún lado o yendo a algún lugar futbolero como para como para poder ahí compartir más que nada con la gente que está fuera de Uruguay que también me ve mucho y bueno que conozcan un poquito de mi querida Montevideo la extraño mucho y tengo muchas ganas de volver ahora ya ¿Cómo la pasaste Pablo? Espectacular como siempre acá en el pareón te ves la pasas bien siempre aparte tenés libertad acá no hay nada de entrevistas así todas programadas acá charlamos charlamos no es como te hice yo que te dije Santiago hablame de esto de esto de esto de esto y te lo compartimenté ¿verdad? y bueno pero también había calle había calle ahí pagan bien un placer Pablo un abrazo Santiago pasé muy bien chau chau